El movimiento Jóvenes Ambientalistas asegura que la contaminación de las costas es un problema que persiste en las playas nicaragüenses y que afecta el desarrollo de las especies marinas. La contaminación va en aumento. Cada día que pasa, nuestras playas se contaminan más por residuos tóxicos, basura, plástico principalmente. El plástico es uno de los factores que más está haciendo daño en las especies marinas. Por ejemplo, las tortugas marinas están causando mucho daño en las aves marinas, el plástico, las tapas de las botellas. Igual, la basura contamina las playas y contamina la belleza encénica de nuestras playas. Y por ende, trae problemas sociales porque no atrae al turismo. Una playa sucia no atrae al turismo. Y las especies que también se están siendo afectadas por la contaminación de plástico, principalmente. Llaman a la ciudadanía a ser conscientes y no arrojar basura en las playas. Ahora que vienen a vacaciones de verano, que tomemos conciencia, que no tiremos la basura en las playas. La basura en las playas se va a los océanos y contamina las costas y daña mucho a las especies marinas. Que tomemos conciencia de que un plástico no es del océano. Y las especies lo confunden con comida, lo ingieren y se mueren. Estamos contaminando nuestros océanos, nuestras especies. Principalmente las tortugas, los peces, las aves. ¿En el caso de los ríos, cómo? En el caso de los ríos, igual. La gente llega, es que todo plástico es desechado por el ser humano. Y el ser humano, el que tiene el deber de no dejar plástico en los ríos, no dejar plástico en las playas, tenemos el deber humano de no contaminar nuestro medio ambiente. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.